Este es un espacio de entretenimiento, Checalo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Checalo TV. Muy buenas noches, amigos de Checalo TV. Hoy tengo el placer de tener a tres talentos panameños maravillosos. Con el nombre de la agrupación For You. Bienvenidos a Checalo TV. Hola, hola, hola a toda nuestra gente de Checalo TV. Yo soy Mike. Yo soy Joy. Yo soy Angel. Y nosotros somos For You desde Panamá. Estamos por aquí saludándolos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Qué chévere. Para mí, de verdad, es un placer tenerlos a ustedes. Yo cuando vi y hice clic, dije, ellos tienen que ser invitados especiales en mi programa y todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Malacopa. ¿A qué se debe esa Malacopa? ¿Una mala racha? ¿Algún corazón roto? Cuéntame un poquito de eso. Mira, yo creo que Malacopa llega como para alegrarnos la vida, recordarnos estos días y estas temporadas de carnaval donde muchos de nosotros en muchos países salimos a divertirnos, un tiempo a olvidarnos un poco de la monotonía. Y pues les traemos esta vez, de parte de For You, alegría. Así que espero que la disfruten con esto que se llama Malacopa. Por favor, cántala, 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 cántala. Te la cantamos. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo. Por favor, cántala, 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 cántala. Por Malacopa, por Malacopa. Ay, eso me pasó por Malacopa. ¡Bravísimo! Oye, esa música, créeme, acá van a poner la verdad a toda la gente de Core. Mucha gente en radio me está preguntando de que quiénes son ustedes. Por ahí, bueno, les estoy dando la patadita para que hagan entrevistas también por otros medios para poder apoyarlos. Siempre se apoya un buen talento. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito, antes de que me contestes, ¿cómo hacía el nombre de For You? Bueno, For You fue la iniciativa de nuestra producción a la hora de crear esto que se llama For You. Se ha creado exactamente para ti, para la persona que nos escucha, que nos entrevista, que está conectado con nosotros. Eso significa For You. Exactamente para ti. Mira tú, yo me lo voy a tomar muy a pecho que eso va un piropo para mí. Es así, y quiero que sepas que en lo personal y grupal, pues, Ecuador ha sido un país que nos ha abrazado con un amor inmenso. De hecho, hemos estado ya dos años consecutivos en la Teletón, en Guayaquil, apoyando, dando nuestro bonito de arena. Un país que apoya el talento, y te puedo decir con toda la humildad de que ha sido un país que nos ha apoyado desde principio a fin, y estamos enamorados. De hecho, no es desconocido para nosotros, porque hemos podido disfrutar de su gente, de su comida, de su clima, de todo. El seco estivo, creo que se llama. Por ahí, por ahí, vamos por ahí. Riquísimo. Bueno, ya que están hablando de comida, cuando ustedes pisen tierra ecuatoriana, les vamos a hacer un tour gastronómico aquí, para que ustedes saboreen el ceviche de todos nuestros oficianos. Ustedes van a estar a pasar lo increíble. Así que el picado les va a dar esa oportunidad. Te puedo contar algo muy, muy esencial, o una anécdota al día de hoy, que casualmente le comentaba a Joy, le decía, es que, ¿tú te imaginas probar un ceviche de camarón bien rico del Ecuador? Lo extrañamos. Es que esos son los platos más pedidos a nivel de muchos talentos que han venido aquí, el ceviche, el bolón, son cosas maravillosas. Bueno, hablando de producción y hablando de los temas, cuéntame cómo van con esas giras, qué tienen de nuevo, para dónde van a partir, cuándo llegan a Ecuador, por favor, cuéntame todo eso. Bueno, mira, ahorita mismo estamos trabajando lo que son las entrevistas y eso de promoción por plataformas digitales y redes sociales, pero ya dentro de muy, muy, muy poquito, apenas, den el go para poder ya viajar y todo eso. Yo sé que va a estar Ecuador como uno de los primeros países que vamos a visitar. Viene después México, Colombia, y encantados de ir a Ecuador nuevamente a hacer promoción ya físicamente, ¿me entiendes? Es sentir su clima, su gente y todo, todo. Así es, y no hace mucho salimos con el treno de nuestro nuevo álbum llamado Dreams of a Dreams, un álbum que marca la diferencia del antes de For You y el después, ¿no? De lo que es la letra, el estilo, al nuevo For You, el stamina. El stamina, como decimos aquí, pero nada más, la imagen, la letra, el flow, el flow que le metemos, el toque panameño. Bueno, la verdad que estamos bien, 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 súper contentos por traer a la calle nuestro nuevo álbum llamado Dreams of a Dreams. Y bueno. Bueno, realmente las canciones que ustedes, como grupo, la han hecho como muy rítmica, y es algo que realmente la van a pegar muchísimo, la van a pegar muchísimo y es algo que realmente cuentan mucho en los artistas. Y ahí te doy, mira, yo no doy patadita, yo doy el hombro de la buena suerte, así que eso es un agulio completo para que ustedes... Che, cuando quede otra canción ustedes que hayan tenido como inicio, que ustedes comenzaron por ahí a escuchar, yo quiero saber todo de ustedes, por favor, chicos, cántenme algo más. Mira, hemos tenido la dicha de poder promocionar muchos de nuestros temas, entre ellos se encuentra Bidi Bidi Bon Bon, que se llama La Botella, fue un tema bastante interactivo, la gente lo recuerda, la gente lo pedía cuando nos veía por la calle, ustedes son los de For You, ustedes son de Panamá, canten La Botella, y fueron temas bastante bonitos, bastante que la gente lo disfrutó a un nivel cálido, y para nosotros es sorprendente todo lo que hemos podido lograr en estos cuatro años de carrera musical como grupo. Y tener la dicha de poder llegar a países como Ecuador, México, Colombia, Cuba, y disfrutar de todo este calor humano, de todo este apoyo que ustedes nos han dado para nosotros, es un impulso muy grande en nuestra carrera, y gracias por disfrutarnos de los temas. Y hoy en día, como lo dijo mi hermanito Angel, pues estamos promocionando uno, Mala Copa, como acabamos de iniciar esta entrevista tan bonita, y sobre todo Dream of a Dream, que es el nuevo disco, el nuevo bebé de For You, que venimos con, sabes que subimos un poquito la línea, y esperemos que les guste toda esta propuesta en mesa, empezando desde Mala Copa, y de hecho, cabe recalcar un poquito que no solamente hemos estado trabajando en medio de esta pandemia, Mala Copa, también trabajamos un tema que salió hace poco con video, que se llama Rompe, y también un tema en colaboración con uno de nuestros productores internacionales, que se llama Chico Frank, que es cubano, que se llama, no es casualidad, así que te puedo decir que gracias a Dios, honrados con todo este apoyo que nos ha dado la gente, y sobre todo con esta oportunidad que nos das en este momento de estar conversando contigo, para nosotros es súper bonito porque venimos de un tiempo donde hemos tenido poca interacción con nuestro público, poca interacción con los medios, y en este momento pues estamos súper extasiados. Bueno, te cuento que yo me siento aventajada, bendita yo entre todos esos varones allá, caramba, Dios mío, qué pena que estén tan lejos allá para compartir a lo grande como ustedes se merecen. Bueno, hablándome de la botella que estabas hablando, ¿pueden cantar un poco de esa canción para poder, por favor, ponerle son a la cosa? La encontré, en un lado de la calle la encontré, tan sonrisa, ni cha, y le dije que quería ser y me dijo, no, no, que quería olvidar y sus venas arrancar, voy a bailar contigo, ya me vuelco que ya, mozo dale, pome, pome otra botella, voy a bailar contigo, tío, bebé con ella, mozo dale, pome, pome otra botella. ¿Cómo dice? Oh, 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 dale pome, pome otra botella. Qué increíble, en serio, qué chévere, bien. Bueno, ahora sí, quítenme la duda, ¿ustedes son familiares, amigos? ¿Cómo se dieron en toda esta locura de For You? Mira, te puedo decir que somos hermanos de la vida, hermanos de sueños, toda esa gente que sueña. Eso es lo que queremos. Y como te comenté antes, disculpa que te interrumpa, cariño, como le comenté antes, quería decir que es un álbum que la verdad tiene un estilo súper, súper diferente en lo actual, ¿entiendes? Y pues nosotros nos sentimos bien contentos, como dice Mike. Bueno, estamos aquí súper expuestos a que escuche toda esta canción. Bueno, yo veo siempre que cuando hay tríos, realmente siempre hay un líder. Y por lo visto, Mike es el que jala el grupo, o sea, como el que lidera el grupo. No, sí, mira, en realidad, todos somos uno. Lo que pasa es que como vamos por entrevistas y entrevistas, vamos turnando un poquito y eso, variando. Aquí no hay problema, en esas ocasiones no hay problema aquí. Sabes que siempre hay alguien que le gusta hablar de más y yo soy esa persona. Y ahorita, entre broma y en serio, pues, de todos ellos a lo mejor es a mí el que me gusta hablar demasiado, pero bueno. Óyeme, bueno, cuéntame un poquito. En cuestión de tu productora, como ustedes están diciendo, ¿ya les tiene el malo a ustedes lo que es ya una gira? ¿O realmente por temas de pandemia aún todavía ustedes lo están haciendo a nivel virtual? ¿Ya lo hacen o están en proyecciones de eso? Bueno, sí, hemos tenido ya bastantes entrevistas a nivel virtual, tanto con Venezuela, Ecuador, México, y seguir llevando la música de For You nueva, que en sí el álbum nuevo Dream of a Dreams trae una esencia nueva de For You. Antes el álbum de Paratía era como un poquito más pop, un poquito más romántico. Ya me gustaba. Ahora este álbum es un poquito más calle. Bueno, como veo que van a estar acá casi un mes por Ecuador, bueno, aquí tenemos todo el equipo completo. Cuando quieras contratar también tengo un amigo que es promotor de artistas. Créeme que él es el mejor acá en el Ecuador. Yo les haré poner a disposición para que los trate con cariño como se merece. Nada de ponerse con volúmenes altos. Te puedo decir que por parte de nosotros y tanto de la producción nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad, esta puerta que nos hablen de poder llegar a mucho público dentro del Ecuador, un país que para nosotros es amado. No nos sentimos indiferentes, de hecho nos sentimos ecuatorianos ya en Ecuador, para poder compartir tanto contigo, con todos los medios, y sobre todo con todas las For You Lovers y los For You Lovers que siempre están pendientes de nuestra música. Bueno, por favor, darnos las redes de ustedes para que las chicas acá toditas, por favor, estén pilas y comiencen a escribirles y ustedes a arrancar con esa gran promo. Por favor, darnos las redes. Por supuesto, primero que todo, quiero invitar a todas esas personas para que nos sigan en nuestras redes sociales personales, escuchen, personales como My4uOficial, Angel4uOficial, Joy4uOficial, y la cuenta personal de todos nosotros como Somos4uOficial. My4uOficial en todas las plataformas musicales, Spotify, YouTube, nos pueden encontrar. O a Dreams, que es nuestro álbum nuevo que acabamos de lanzar en sí hace un par de días, y nada, muchísimas gracias al público ecuatoriano por siempre tenernos en nuestros corazones y nosotros en los suyos, y muchas gracias a ti por la entrevista, y te mandamos un besote enorme desde acá de Panamá. Las primicias me las tienen que dar siempre a mí, así que espero. Claro, queremos tomar un cacho, cariño. Si estoy escuchando de uno nuevo. Claro, cariño, queremos tomar un cacho para subirlo, obviamente, a las redes sociales, en nuestra historia y etiquetar y todo lo demás. ¿Te parece? Dale, hagámosle, hagámosle. ¿Quién dijo miedo? Voy a ver si puedo. Dale, aquí. Ahí va. Uno, dos, y tres. Dos, tres. Listo. 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 Mi queridos hermosos, preciosos, ha sido un placer haberlos tenido aquí, y que la próxima entrevista no nos interrumpa en esa llamada que tuvieron ustedes. Gracias, cariño. Ahí se escuchaba clarito la llamada. Un beso para cada uno. Se los quiere mucho. De parte de nosotros, For You, Joy, Angel, Mike, y sobre todo, todos los For You. Gracias. Gracias, gracias, y les llevamos el corazón siempre, y que esta sea la primera de muchas entrevistas que podamos tener. Dale que sí. La próxima, por favor, nada de llamar a Telefónica. Queda pendiente una segunda entrevista. Besos, mi amor. Los quiero. Besito. Beso. Esto fue Checa Lo TV. Bye. 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 Bye.